Hola, hola, aquí estamos, Rodri's Music otra vez, para compartir contigo, Rodri's Music, aquí va. Hola amiguitos de Rodri's Music, ¿cómo están? De nuevo los acompañamos. Milán Esteban, Sebastián Rodrigo y Julián Borques. El día de hoy vamos a realizar una actividad para interiorizar el tempo, ¿listo? Para saber cómo llevar el tempo en las canciones. ¿Listo, niños? Entonces, niños, ¿ustedes han visto robots? Sí. Milán, ¿cómo caminan los robots? Así. Eso. Entonces, el día de hoy vamos a imaginar que somos robots, que nuestro cuerpo está hecho de piedra, por ejemplo. ¿Listo? Somos unos robots hechos de piedra. Ustedes allá en casa también se van a imaginar eso, niños. Y mientras yo canto una canción, ustedes van a caminar por todo el salón, por donde quieran caminar, llevando el tempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo canto rápido, ustedes caminan rápido. Y si canto lento, ustedes caminan lento. ¿Claro, niños? Sí, señor. En su casa. ¿Está claro, niños? Sí. Bueno, vamos. ¿Preparados? Preparados. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Milán es un robot muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Sebas es un robot muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Que prende y apaga sus luces de colores y mueve sus brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Milán es un robot muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente. Que prende y apaga sus luces de colores y mueve sus brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Bueno, niños. Esta es la actividad que Rodri's Music les ofrece el día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse y denle like. ¡Despídense, niños! ¡Chao!